No puede ser No puede ser Exacto No puede ser ¿Hay alguien todavía? Sí 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 ¿Hay alguien? ¿Quién está de ahí? Perdón Sí Se cayó este edificio de aquí de la esquina Hay una fuga de gas Es increíble la devastación De este De este nuevo temblor 19 de septiembre del 2017 Hay un tanque de gas Ya no me quiero acercar más Pero vean el edificio Huele muchísimo a gas Mejor me voy a alejar No puede ser No puede ser La chica Lo que va a ser Hay una fuga de gas Ahí está Condesa, se cayó un edificio literal, vamos a ayudar wey, vamos a ver, se cayó todo este edificio y se cayó todo este edificio, se cayó todo este edificio, vamos a ver, se cayó todo este edificio y 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 se cayó todo este edificio Por favor amigos, llévenme a Jundiel, Tex-SM, Tex-SM, necesitamos su ayuda, necesitamos su ayuda. No hay nadie abajo, ayúdenme, 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 ayúdenme. No podemos meternos, eso se va a caer. Aguas, aguas arriba. Este edificio se movió horrible, horrible, pero no horrible. Que se salgan, la pared, la pared se rompió, que se salgan. Este edificio se va a caer. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. La gente, la gente. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío. ¿Estás bien, Fer? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. El gas se está escapando, saca a todos. Se está escapando el gas. No está, se está escapando el gas. ¿Y cómo cerramos? Necesito sacarlos, a los niños, se está escapando el gas. Se está escapando el gas. No, Dios. No sé, saquen a todos, se está escapando el gas. Se está escapando el gas, saquen a todos. Se está escapando el gas. ¿Y cómo cerramos? ¡Sáquenlos de arriba! ¡Ven, mi amor, por ahí! ¡No me vais a arrastrar! ¡Sácala por allá! ¡Sácala por allá! ¡Ven, mi amor! ¡Dame la mano! ¡Vente! ¡Cuidado! ¡Vente acá, mi amor! ¡Vente por acá! ¡Vámonos! 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 ¡Aaaah! ¡Pa It Star Ath a victim! ¡Bu da Shuna! ¡Puta puto de temblor! ¡No! ¡ mmm! ¡Ya! ¡Inte! Máoz! Está temblando, se cayó el lugar donde estoy trabajando. ¡Tónganse más al centro! ¡Alejense de los muros! ¡Alejense de los muros! ¡Alejense de los muros!